La prensa de hoy trae una información que dice que los que ni estudian ni trabajan, que le dicen los ninis por ahí, tienen su problema parcialmente resuelto en el Infotep, que ahí han enseñado a buscarse un trabajo apropiado a esas personas. Y lo dice el licenciado Rafael Ovalle, quien es periodista y es director general del Instituto Nacional de Formación Técnica y Profesional, Infotep. Una institución muy antigua y que también tiene un pequeño impuesto o un porcentaje para su mantenimiento. Sin embargo, en los últimos días, después que Rafael Ovalle, por lo menos vemos mucha actividad en el Infotep. Rafael, gracias por estar aquí. Gracias a usted y muy contento. Te agradecemos que estés aquí y además te apoyamos en todo eso que estás haciendo. Adelante. ¿Qué es el Infotep? Yo sé que el apoyo tiene que ir porque tanto tú como en el caso de don José Israel, también nuestro amigo Alonso, siempre han estado del lado de las cosas que se hacen bien. Y en este caso en el Infotep lo que lo estamos haciendo bien. En cualquier momento podrá haber un ruido porque cuando uno trata de corregir algo que no está funcionando conforme las reglas, las leyes, las normativas, pues alguien siempre llora. Pero el compromiso mío es apegado totalmente a nuestra trayectoria. Una trayectoria de vida que ustedes conocen muy bien porque ha sido prácticamente visibilizada durante muchos años a través de lo que hago como comunicador social y a través de lo que hemos hecho tanto mi esposa y yo de manera conjunta. El Infotep es el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional creado bajo la Ley 116 del 1980. Esta institución tiene un presupuesto que se nutre conforme lo establece la ley del 1% de toda la plantilla de empleados del sector productivo nacional, un medio por ciento que aporta el empleado per se cuando se le da una bonificación. Y hay un aporte del gobierno que asciende a 76 millones de pesos al año, además de que el gobierno está comprometido y apoya de manera permanente proyectos individuales. Por ejemplo, el país está combinado a tener 20 mil técnicos preparados para los próximos cinco años en el área de zapatos, de confección de zapatos de calidad y piel. En Santiago construimos un taller con cinco aulas y el Poder Ejecutivo, dígase el presidente, nos donó los 10 millones de pesos que cuesta ese taller y que ya tiene prácticamente dos años funcionando y se preparó el personal semilla que a nivel nacional se encarga de formar esos 20 mil técnicos El nivel de Infotep es universitario, es técnico porque es profesional. Es totalmente técnico. No está supuesto estar en el Ministerio de Educación Superior. No, todo lo contrario, es el tercer pilar del sistema educativo nacional. Es otra cosa. Es otra cosa. Mira, porque a veces... Perdón, educación preuniversitaria, educación superior y formación. Esas son las tres instituciones que sostienen el sistema educativo nacional. Rafael, lo que pasa es que a veces tú te encuentras un personaje que te dice Yo soy graduado de Infotep, pero tú no sabes si fue que ustedes tomaron a una persona, un carpintero, un mecánico y lo mejoraron o si fue que lo formaron. Entonces forman el hombre que necesita la industria, que necesita el empresariado porque no hay un lugar donde se salga bachiller técnico, aquella famosa Escuela Nacional de Arte y Oficio o el mismo Loyola. Sí, pero fíjate otra cosa. El bachiller técnico muchas veces no alcanza la edad para ir al sector laboral, que es el caso nuestro. Nosotros formamos y preparamos para el trabajo. O sea, una persona que pase por el Infotep inmediatamente está calificada, está apta para obtener un puesto, un cargo que le permita, o sea, está listo para el trabajo. Nosotros preparamos desde habilitar, que vendría siendo cualificar, formar, adquirir mayores conocimientos a ese técnico que ha adquirido los conocimientos fuera de, y también lo que formamos en carrera. Entonces damos dos máximos títulos o certificaciones que son maestro técnico y técnico. Eso significa que el maestro técnico tiene que hacer dos años de carrera en el Infotep. Hace un rato comentábamos los dos así que yo, mientras pasaba el anuncio, lo difícil que proponer ideas en este gobierno que no coge carga. No lee lo periódico, no lee lo periódico. Proponerle algo al gobierno para hacerlo, porque dice que el gobierno no coge carga, es como esa batería que desde ella, como una batería nueva, porque esa batería no coge carga. O sea, se pierde el tiempo proponiendo, escribiendo, aquí en este país, opinando, honestamente, sin buscar negocios, porque hay gente que busca negocios en esta cosa. Pero a pesar de eso hay que seguirlo haciendo. Y vamos a aprovechar la ocasión de tener a un viejo amigo aquí para entregarle algunas ideas de su trabajo, que está muy bien, que ya se ha expandido enormemente. Por ejemplo, el gobierno inauguró una práctica que no es perfecta, ni mucho menos, nada es perfecta, pero esta acusó mucha imperfección, que fue el sorteo de escuelas. La gente lo aplaudió. Sorteo de escuelas. Políticamente fue muy bueno, pero la mayoría de esos que se fueron al sorteo, que ganaron, lo que se ganaron fue un lío, más que un trabajo. Primero, porque es muy difícil cobrar. El primer obstáculo era que los solares no estaban identificados. Busca el solar, tráemelo, vato, y entonces ejecutamos el contrato. Bien, un profesional graduado de la universidad no estudió una obra de buscar contratos, ni de buscar solares, ni de construcción. Ningún profesional de la ingeniería estudia construcción. Eso lo hacen los maestros constructores. Y los ingenieros que ejecutan obras tienen maestros constructores ya profesionales con ellos. Los que a su vez buscan un maestro de la vaininería, otro de varilla, otro de vaciado, todos los directores subalternos que se necesitan. Entonces hay muchos profesionales de eso que se han enredado en el contrato, que se han dilatado. Entonces la idea es que Infotepte localice esos huecos. En España le llaman aparejadores. Y en una carrera casi universitaria a los maestros de obra le llaman aparejadores. Son necesarios, son imprescindibles. Y ningún muchacho acabado de graduar es capaz de manejar un contrato. De ningún tipo. Es obvio que yo no estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. No lo pretendo. No, y qué bueno que no lo pretenda, porque esto hace que uno tenga más el oído. Por ejemplo, el gobierno tiene áreas que pueda que no escuchen, pero sí tiene otras que escuchan. Por ejemplo, en el caso del Infotepte se escuchan, se escuchan las propuestas, se escuchan las mejoras. Y ahí está el sector productivo nacional, grandes empresarios como Grupo M, toda zona franca, que hacen propuestas y que cuando esas propuestas se entienden que están dentro del marco de la ley y son beneficiosas para la institución y por ende para el sector productivo, se toman en cuenta. Eso es una forma de decir, nosotros escuchamos y escuchamos permanentemente. A veces, cuando hay críticas, nos gustan y nos acercamos a las personas que hacen las críticas porque no siempre tenemos que estar ceñidos a las investigaciones, a los estudios de trabajo que hacemos para conocer las realidades. A veces, esas realidades, con esos propios estudios que nosotros hacemos, vienen un poco confusas. Pero cuando una persona como José Israel Cuello, como Pedro, como Miguel, da una información de algo que puede ser bueno para la sociedad, pero que la institución responsable de ejecutarla no lo ha visto, no lo escucha, pues nosotros nos acercamos y decimos, ¿cuál es tu propuesta? Y por ahí seguimos. Cuando vemos que realmente es viable y que es realmente favorable, pues generalmente la ejecutamos. En cuanto a las obras, pienso que es posible que haya algún tipo de error, pero hay que entender también, don José Israel, que los tiempos van cambiando, que los profesionales ya tienen que ir, no solamente el profesional que hoy, nada más se especializa con mira a un solo camino, le es más difícil que aquellos que lo hacen de manera integral y que adquieren cada vez más competencias, habilidades, porque ya hoy se habla de un profesional más abierto, un profesional que si bien es cierto, por ejemplo, un arquitecto no tiene que ser un experto en asuntos de presupuesto, pero tiene que tener conocimientos de presupuesto, tiene que tener un poquito de conocimiento de, por ejemplo, de suelo, o sea, tiene que saber dónde va a construir, cómo va a construir y todo eso. Entonces, eso es lo que pasa. Yo creo que, por ejemplo, con esos sorteos hubo errores, pero hubo muchas cosas buenas, como la que está haciendo el gobierno de Danilo Medina. Yo reconozco, pero hay centenarios de escuelas medio tallo que no se han terminado. Perfecto, pero hay cientos que sí están terminadas. Por ejemplo, cerca de 18 mil escuelas están terminadas, aulas. Hay 28 mil en proyectos. Mire, don José Israel, yo trabajé con el presidente directamente cuando fui subdirector de prensa del Palacio Nacional y yo iba a todas las obras y me encargaba junto a Roberto Rodríguez de Marchena, de los montajes. Y cuando íbamos de manera particular, ok, una escuela, una carretera, y nunca vi, nunca tuve la visión como de verla en conjunto. Hasta el día que me senté en una asamblea nacional a ver las memorias de ese año y yo quedé impresionado. Volaba permanentemente dos y tres veces por semana a toda parte del país. Ver lo que se ha hecho en este gobierno, en el aspecto de carreteras, de caminos vecinales, de escuelas y de muchas cosas más, es asombroso, es magnífico. Ahora bien, no todo está hecho. Pero tienen que entender también que en cuatro años no se puede hacer todo. A Danilo le dejaron un gobierno con muchas deudas sociales, y usted lo sabe, porque usted ha sido un luchador permanente de más de 50 años de historia para que las cosas se hagan bien. Y durante esos 50 años no se hicieron tan bien. Ahora se está tratando de arreglar y hay cosas que no están bien, pero hay muchas cosas que están muy bien. Y hay que reconocer la voluntad política que tiene el presidente Danilo Medina y esa capacidad de escucha. Porque hay muchas cosas que han mejorado, pero hay muchas que tenemos que mejorar y lo reconocemos. Trato de ser la otra voz, no la voz del éxito. El poder siempre satisface. Siempre da grande satisfacción y es lógico. No siempre, don José. Cualquier cosa que se haga bien, pues merece que satisfaga quien la ordena. Yo reconozco que los sorteos le dieron un valor político al gobierno. Y dinamismo a los lugares donde cayeron esos premios. Pero hay una secuela de los sorteos que fue de allí. Hay centenares de ingenieros quebrados. Hay centenares de ingenieros que nunca han podido liquidar. Hay uno que se suicidó. No, pero ¿y por qué esos centenares no salen? Sale uno, sale dos, salen tres. Pero con uno que se pegó un tiro. Porque hay centenares que han sido exitosos. Pero con uno que se pegó un tiro, basta. Para que las cosas se corrijan. Mire, don José Israel, yo soy partidario de que las cosas tienen que corregirse. De que las cosas tienen que mejorar. De que se tiene que construir un país donde haya más igualdad, donde haya más justicia, donde haya más equidad, donde haya más equilibrio. Donde no haya ningún tipo de corrupción. Ahora bien, no todo uno lo puede controlar de golpe. Yo lo invito a usted a que pase por el Infotec para que vea cómo se ha controlado todo eso. Porque ahí está mi responsabilidad principal. Pero vámonos a circuncurrir a lo que usted puede resolver. ¿A lo que yo? A lo que usted puede resolver. Perfecto. Porque usted no maneja la finanza del Estado. Exacto. Si usted fuera a manejar la finanza del Estado, se encontraría con deuda de ayuntamiento de 15 años. Y de más. Y de más. Arruinándole la vida a gente que metió todo su dinero. Y de más porque... El doctor Balaguer dejó la carretera Duarte, por ejemplo, terminada, pero sin pagar. Exacto. Y un gobierno posterior tuvo que entregar a los... El gobierno de Leonel Fernández. El gobierno de Leonel Fernández tuvo que entregar a los terrenos del aeropuerto para cubrirla. En lo que usted dice coincide conmigo en cuanto a la deuda social y a la irresponsabilidad tradicional de la mayoría de gobiernos que hemos tenido. Entonces, en este caso, Danilo no es la diferencia, pero ha dado muestra de que lo va... de que está tratando de enderezar el país, de que está tratando de hacer las cosas mejores. No significa que haya personas que no lo hagan mal. Pero no se me arrime el gobierno, déjeme Infotep, que es lo que usted puede resolver. Pero ella está hablando del gobierno. Yo le he dado una recomendación, sencillamente, desde fuera, en el sentido de que es necesario formar maestros de obra. Nosotros formamos los maestros constructores. Nosotros formamos... ¿Cuánto ha graduado? Perdón. ¿Cuánto maestro constructor ha graduado? En los 36 años... Bueno, en los dos años y medio que tengo, nosotros hemos graduado más de 2.000. Nosotros tenemos acuerdo con ACOPROVI, tenemos acuerdo con el sector que tiene que ver con el área de construcción. ¿Cuántos maestros de construcción demandaron los sorteos? ¿Cuántos maestros demandaron los sorteos? Eso ahí no lo mandó. Cada escuela que se contrató necesitaba un maestro de construcción. Sí, pero hubo mucho. Y no existían. Sí. Pero yo creo que puede estar lo que usted dice, pero no es la generalidad. Es un problema de acentuar la formación, sencillamente. Miren, en cuanto a formación, nosotros tenemos 818 acciones formativas o cursos técnicos. Sí. Respondemos a 114 carreras. En los 36 años que tenemos, hemos certificado 6.5 millones de dominicanos y dominicanas. Y de ellos, 5.5. Pero siempre hay huecos. Sí, claro. Siempre hay huecos. Y siempre hay cosas que mejorar. Un programa que ha recibido el apoyo de todo el mundo, que es un programa del presidente, que es un programa de la microempresa. Sí. Que ha sido exitoso, se ha expandido la microempresa, hasta grandes bancos, tajalanes de bancos, que nunca se habían ocupado de esos, se ocupan ahora. Eso es por hacerle cosquilla al presidente, desde que el presidente no esté ahí, eso se tira. Que es una lástima que se tire. Bueno. Porque esa no es su función. Y que ha sido uno de los grandes problemas tradicionales de los gobiernos dominicanos, la no continuidad. La gran banca no tiene nada que ver con la microempresa. La microempresa es un sector que se tiene que manejar con criterio profesional. Para eso se creó un viceministerio con el propósito de educar y concienciar a los microempresarios y a todas las personas que trabajan dentro de ese sector. ¿Y cuántos oficiales de crédito han formado para la microempresa? No sabría decirle. O sea, los cuantitativos, yo casi no le puedo decir. Con exactitud, salvo que no sean del Infotec, ¿cuántos son los números? O sea, si ha habido una expansión tan grande que el Banco de Reserva se ocupa de la microempresa. Tiene un área especializada en eso. Sí, perfecto. Y creo que la maneja una señora extremadamente honesta, seria y transparente. Y además de eso, con mucho conocimiento y experiencia, porque viene del sector comunitario, del sector empresarial, y durante muchos años dirigió una institución que fue muy exitosa, que se llamó MUDE, o que se llama MUDE. Doña Rosarrita de Rodríguez. Álvarez. Álvarez. Ella maneja el sector social del banco. Parte, sí. Y lo hace con mucha eficiencia. Pero ese no tiene nada que ver con otorgamiento de crédito. Sí, sí, sí. Tienen que trabajar, ellos trabajan con otorgamiento de microcrédito y de crédito, pero por sectores, o sea, no por personas. Yo no le estoy preguntando al Banco de Reserva, a usted. Sí, pero que usted... No, yo le pregunto a usted, ¿cuántos oficiales de crédito han formado ustedes? O por lo menos para que le ponga la atención. No, es un problema importante. Y ese es un renglón de Infotel, el oficial de crédito bancario. La formación del oficial de crédito. Pero ese no es un renglón de Infotel. Hay escuelas de banca. Sí, sí, hay escuelas de banca del sector privado. Hay bancos que tienen su área de formación. En base a las necesidades del sector productivo nacional, nosotros estamos en permanente contacto con todos los clústeres turísticos del país. Por ejemplo, Barahona, El Este, Samaná, Puerto Plata. Hacemos investigaciones para ver qué necesita el territorio, pero tenemos investigaciones directas con el sector productivo. Y tenemos un departamento que se llama Productividad y Competitividad, cuyo objetivo básico es mantenerse en comunicación con todas las empresas para detectar las necesidades. Porque dice, yo quiero plomeros, yo quiero electricitas, yo quiero... Perfecto, perfecto. Tienen una interacción con eso. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Que don José Israel quiere plomeros. ¿Dónde? En Puerto Plata. En Samaná. Entonces, nosotros, sobre el criterio de él, implementamos un proceso de investigación. Si la investigación coincide con la necesidad de él, inmediatamente entramos a la formación. Todo está bien, entonces. ¿Eh? Todo está bien, entonces. No, don José Israel, usted sabe que no todo está bien. A eso me refiero. Pero tampoco puedo permitir que las cosas que no estén bien no se reconozcan. Con mi respeto a usted. O Valle. No, no. Hemos reconocido varias cosas que están bien. En el informe. Hemos reconocido que los sorteos estuvieron bien. Pero... Políticamente acertados. Mire, el gobierno... Pero profesionalmente defectuoso. Mire, el gobierno de Danilo Medina es el mejor gobierno que ha pasado por aquí para ahí, perdón. Pero no es de eso que estamos hablando. Sí, pero el problema es que José te está metiendo en el sorteo de escuelas, te está metiendo en banca y tú eres Infotep. Exacto, entonces me dicen que me metan en el Infotep. Pero pregunta que te hago. ¿Tú eras en este momento vocero del gobierno? No. ¿Tú eras vocero del gobierno? No fui vocero, yo fui su director de prensa. Muy bien, ahora vamos a Infotep. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuántos graduados de su fundación ha tenido Infotep? 6.5 millones de personas certificadas. Esas personas, ¿cuáles son las profesiones o oficios que más se han resaltado? Los que más. Tiene que ver con servicio al cliente, tiene que ver con lo que le llaman tecnología dura, entiéndase, electricidad, plomería, toda esa área, informática. Hay un sector que es metalmecánica también, perfecto, trabajamos directamente con Azonameca y ahí formamos lo que se necesita. Por ejemplo, en nuestra gestión tuvimos la información de que aquí no había fundición de metales y nosotros creamos un programa de fundición de metales. Y en lo que estaba diciendo José, por ejemplo, en la construcción, Viso no puede ir allá y decir, yo quiero fabricante de varillero, por ejemplo. Y si nosotros no tenemos el programa que forme fabricantes de varillero, entonces buscamos la persona, tanto en este país como fuera, rediseñamos el programa y le formamos las personas que Viso no. ¿Por qué? Porque Viso no es una empresa que aporta el 1% de su empleo. ¿Y la única condición es saber leer y escribir? No, no, depende del oficio. Hay oficio. Hay oficios que hay que ser bachiller, otro hay que tener un octavo aprobado y muchos de ellos también vienen para profesionales. Incluso nosotros trabajamos en acuerdos con universidades como INTEC. Tenemos como 8 o 10 universidades por la Pucamayma con la que tenemos acuerdos. ¿A ustedes le hacen? ¿Mandan el estudiante allá? No, ellos mandan los estudiantes a nosotros en un momento determinado, cuando el laboratorio nuestro es más moderno. Que el de ellos. Ajá. O cuando ellos no existen porque hay universidades que no tienen ciertos laboratorios y nosotros sí lo tenemos. Bien, bien. Hay algo también respecto a la gente que se está formando. ¿Cuál es la tendencia actual de más preferencia, vamos a decir, entre los estudiantes que quieran hacer una carrera técnica e integrarse en la vida productiva lo más pronto posible? Sí, el área de informática, el área de servicio al cliente. ¿Call centers? Call centers, correcto, que hemos formado ya unos 3 o 4 mil, diríamos. Esto lo trabajamos directamente. ¿Idiómano, verdad? Sí, inglés. Inglés. Incluso estamos preparándonos para incluir también el francés. Nosotros estamos construyendo una escuela en Higüey, en el antiguo terreno del Hotel El Naranjo, una escuela cuyo costo en edificaciones y equipos sobrepasará los 500 millones de pesos. Y estamos construyendo esto con un acuerdo con la agencia francesa de desarrollo y en ese caso estamos colocando en la matrícula de la escuela el francés como materia. Pero, hasta ahora ya en estos momentos tenemos tres técnicos que se están formando en la escuela de Avignon en Francia, que son las personas que dirigirán los laboratorios y los talleres de esa gran escuela. Cuando se inició el gobierno, cuando el gobierno del doctor Leonel Fernández, nos llenamos muchas expectativas con, tenemos un parque cibernético, vamos a armar chips de computadoras, vamos a tener una industria de alta tecnología. Pero, uno se pone a pensar, oye, tenemos el personal calificado para poder llevar a cabo esa pretensión. El Infotep ha hecho algo para que podamos en algún momento decir que tenemos un país que atrae inversión extranjera, no por mano de obra barata, sino por calidad de la tecnología y de la formación de las personas que están llevando a cabo. En esa línea es justamente que trabajamos, por eso cualificamos, por eso buscamos permanentemente expertos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de Sinterfor y de todas las instituciones homólogas al Infotep para permanentemente estar cualificando a nuestro personal. En el Infotep, con la entrada nuestra, pusimos a desarrollar, y hemos tenido un logro bastante significativo, un programa de formación y capacitación para nuestros servidores públicos. Y en ese sector entran los facilitadores, los maestros, nuestros profesores. Nosotros estamos construyendo una escuela de formar formadores. Y dos o tres veces por mes traemos expertos internacionales para ir fortaleciendo los conocimientos de cada uno de nuestros maestros. Ahora con ese desempleo que hay en España para los maestros, ¿ustedes están trayendo españoles? Nosotros estamos trayendo españoles y nosotros tenemos acuerdos con... Justamente la semana anterior estuvimos en Zaragoza con el grupo Zambalero y tenemos un acuerdo donde van a venir varios expertos, especialistas en el área de tecnología para... Ellos tienen un sistema, una plataforma sumamente actualizada y moderna y vamos a implementar ese proyecto acá. Rafael, en el caso de la UAS, tú ves que hay muchísimas extensiones en todo el país. ¿Ustedes no tienen Infotep en diferentes ciudades del país? Sí. ¿Dónde? Ahorita le decía, por ejemplo, cómo trabajamos a nivel nacional. Trabajamos de la siguiente manera, nuestros propios centros tecnológicos que están en el Distrito Nacional, en Santiago, en Azoa, en San Juan, en La Romana. Cada centro de eso tiene oficinas satélites. Satélites, entiéndase, Bávaro, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Barahona, entre otras, ¿no? Desde ahí formamos. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a nivel nacional? ¿Y qué locales usan? ¿Perdón? En esos sitios, ¿qué locales usan? Escuelas. Nuestros propios locales. Ah, tienen locales propios. Pero nosotros también tenemos acuerdos que nos permiten trabajar en las escuelas de las Fuerzas Armadas, en las escuelas vocacionales. Pero nosotros tenemos contrato con 285 centros operativos del sistema. ¿Qué son los centros operativos del sistema? Es una creación del propio Infotec, que cuando entendió que no podía llegar a todo el país con sus propias edificaciones, entonces se empezó a contratar instituciones de credibilidad, de calidad en la educación. instituciones que tienen laboratorios, que tienen talleres, y entonces nosotros compramos espacio. Me explico. Loyola es un COS, San Cristóbal. Ellos tienen, por ejemplo, en las horas de la tarde y de la noche, tienen espacio donde sus talleres no son usados. Entonces, nosotros, con nuestros facilitadores, impartimos cursos ahí. Obviamente, se le paga a Loyola para que nos permitan entrar. De hecho, Loyola ha sido reconocida en dos ocasiones. Hacemos cada dos años un premio a la excelencia, tanto para reconocer a los profesores, a los facilitadores, como a los centros operativos del sistema. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se le descuenta al patrón el porcentaje ese que tú dijiste? La ley 116-80 lo establece. No, no, pero ¿cómo? ¿Eso va a renda interna, a fondos generales de la nación? ¿Cómo va? ¿A dónde va? Eso pasa por una serie de instituciones y organismos gubernamentales cuya generación empieza con los bancos. O sea, todos los bancos nacionales son receptores de eso. Guardan ese dinero. ¿Y en cuánto está eso ahora mismo? ¿En cuánto está? En los fondos, anualmente. ¿Cuánto entra por ese concepto? Mira, cuando nosotros llegamos al Infotec, andábamos en 170 millones. Cuando yo me reuní con el encargado de recaudaciones, le dije, eso no puede ser. Tenemos que ampliar esas recaudaciones. Y son todas las empresas que tienen que pagar Infotec. ¿Qué tú necesitas? Obligatoriamente, todas las empresas. ¿Qué tú necesitas para que maximicemos la captura de mayores impuestos? Esto, esto y esto, aprobado. Desde el primer mes de 176 en ese entonces, subimos a 212 millones. Nunca hemos bajado. Y ayer yo veía las aportaciones del mes de abril. El Estado no da una contrapartida. Sí, da 76 millones de pesos. ¿Y con esos 300 millones, qué ustedes hacen? Eso es parte del presupuesto, que es un presupuesto... ¿Y se va todo? No, 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 no. Se va todo, pero óyeme cómo. Nosotros tenemos un presupuesto de 3.381 millones de pesos en este año. Ahora bien, esa ley establece cómo se debe invertir ese fondo. Primero, 70, 80% va dedicado a la formación técnica. Entonces, 30, 25, 35 va para los gastos de empleomanía e inversiones propias de la institución. Por ejemplo, nosotros este año estamos invirtiendo 470 millones en construcciones de aulas y talleres. ¿Dónde vamos a construir este año? ¿Dónde estamos construyendo? Al margen de lo que se está haciendo en Higüe, que como les decía ahorita, se aproxima a los 500 millones de pesos. ¿Dónde estamos construyendo? Con esos 470. Estamos construyendo en Las Romanas, estamos construyendo en Azoa, estamos construyendo en el Distrito Nacional, al margen de que ya ustedes han visto a través de la prensa dos grandes edificaciones en Santiago, dos grandes edificaciones en el Distrito Nacional, un multiuso de 450 metros en la oficina nacional, donde están alojadas las oficinas que tienen que ver con la dirección y por ahí continuamos. ¿Cuál es el camino que sigue un aspirante, un muchacho que tenga el bachillerato, que quiera una profesión de ese tipo? ¿Cómo llega Infotep? Diferentes formas. Hay una vía digital a través de nuestra página, hay un departamento de admisión a nivel nacional que funciona en cada uno de nuestros centros, pero también lo tienen los centros operativos del sistema. Debo aclararte que dentro de estos centros operativos del sistema también trabajamos con sectores comunitarios, con clubes, con iglesias, y para ellos tenemos de las 818 acciones. ¿Y son vesca todita o ellos pagan algo? 93. Nada, nadie paga nada en el Infotep. Todo es gratis. Todo, todo, todo es gratis. Y se queda mucha gente afuera, es decir, en las convocatorias que ustedes hacen. La demanda es fuerte, pero nosotros respondemos. Cuando nosotros llegamos al Infotep había una deuda de 25.016 personas que habían solicitado y que estaban en un banco que prácticamente no tenían... ¿Cuánto tienen activo, estudiante, ahora mismo? Estudiante, para este año pensamos certificar 700.000, pero de esos que ustedes ven que van, por ejemplo... ¿Cómo 700.000? 700.000 personas. El año pasado certificamos 694.000. Pero son cursos cortos entonces. No son cursos cortos. Acuérdate, la gente se sorprende, incluso el mismo presidente dice, pero ¿cómo tanto? Lo que sucede es que ustedes no piensan en las empresas. Nosotros formamos en las propias empresas. Nosotros tenemos también oficinas formadoras en las zonas francas. O sea, nosotros formamos en zonas francas, nosotros formamos en las propias empresas, nosotros formamos en los centros operativos del sistema que son 289, nosotros formamos en nuestros centros. Sí, tenemos lo que te decía casi ahora, que tenemos acuerdos con instituciones comunitarias, con iglesias, con clubes, instituciones de vecinos y en estos momentos tenemos una oferta formativa de 818 y de esos 818 cursos, 93 están especializados para esos sectores. Pero hay mucho interés en la formación en temas agropecuarios, porque uno ve como que la población agropecuaria, por lo que uno puede ver así de primera mano, como que la generación siguiente como que no quiere seguir en eso, en algunos casos. No, 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 hay mucho interés y de hecho ahora nosotros fuimos elegidos el año pasado por la Organización Internacional del Trabajo para crear en la República Dominicana, dada la calidad de la institución, todo eso se verifica, don José Israel, se comprueba la credibilidad y la Organización Internacional del Trabajo eligió al Infotec para la impartición e implementación de una metodología y de un centro que se llama SCOR. Inicialmente comenzamos con el sector bananero, estamos trabajando, trabajamos directamente con la gente de Manzanillo a Amao, ahí formamos el personal semilla para la creación de la duplicación de esa metodología, pero también para la creación de un centro regional, nosotros seremos el segundo centro regional en el mundo. Primero Antioquía, un centro de referencia en la formación de la metodología SCOR, que es una metodología que tiende a subir la productividad y la competitividad y que es una creación de la OIT. Cuando yo te oigo con todas estas cosas, 700 mil estudiantes certificados, 20 o 30 poblaciones, el magisterio, la gente que da clase y deben ser como 2 o 3 mil, ¿verdad? 2 mil 500, activo en la actualidad cerca de 2 mil, pero tenemos un banco que sobrepasa, que está entre los 2 mil 500 a los 2 mil 700. Y son full time, ellos trabajando al tiempo. No siempre, porque acuérdate que muchos profesionales, por ejemplo, trabajan en empresas privadas, entonces el área en la noche o en la tarde tienen horas libres y van, porque hay una cosa muy importante y es la metodología implementada por el Infotep. Es algo muy práctico, es algo muy de resultados inmediato y las personas no solamente quieren conocerla, sino que quieren tener la experiencia de impartirla. ¿Por qué? Porque les sirve mucho para crear sus propias empresas y también para responder con mayor eficacia, con mayor organización, con mayor productividad en cualquier institución donde trabajan. ¿Ustedes no le dan clase solamente a dominicanos? No, no, nosotros tenemos extranjeros, entiéndase haitianos, entiéndase colombianos, entiéndase venezolanos, si están con sus documentos conforme los requisitos de la institución, no hay problema, porque a nosotros los dominicanos fuera también nos imparten. ¿Usted ha percibido que quizás ya hay una aceptación de una realidad que es que no todo el mundo puede ser un licenciado, sino que a veces basta con el conocimiento técnico para integrarse a la vida productiva? Por eso trabajamos cada día más en la cualificación de nuestros profesores, que era lo que decía ahorita, porque eso es lo que nos asegura una mayor calidad en nuestros egresados. Y un egresado del Infotep, con las cualificaciones, con las competencias, con las habilidades necesarias, va y se ubica en un puesto laboral y pronto puede demostrar que puede ganar tanto o más que cualquier licenciado egresado de una universidad. No, porque hay gente que piensa que solo con una licenciatura se consigue un empleo digno, precisamente. No, mira, hay técnicos... Ganan de 200 a 300 mil pesos mensuales. Sí, quiero... No todos... Que quieran que... Pero una de 1 o 2... No, 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 no. Una cosa... Hay más de 30. Una de las cosas que más identifica una institución... ¿Cuánto todavía ya que ganan más de 200? ¿Dónde? En el Infotep? No, porque eso no son egresados del Infotep. Porque estamos hablando del Infotep no tiene sueldo, que digamos, atractivo. Generalmente la gente, y ustedes podrán reírse en principio, trabaja más por pasión que por... Sí, pero queda mucho de esa parte comunitaria que se trabajó, que era más bien por vocación por hacer un mejor país. Claro, en la medida de lo posible vamos reconociendo la entrega de esa gente. ¿Qué relación hay entre el gasto del personal fijo? Administrativo y el personal docente. ¿Qué relación hay? ¿Cuánto se gasta en docencia? Sí, acuérdese que yo le dije... ¿Cuánto se gasta en administración? La ley establece esos porcentajes, 70 a 80, todo lo que tiene que ver con formación. Dentro de esa formación está el personal profesoral. Entonces de un 25 a 30% tiene que ver con el empleo humanista. ¿Con la manía de empleo? ¿Perdón? ¿Con la manía de empleo? ¿Con la manía? La manía de empleo. La manía de empleo. La manía de empleo. La manía de empleo, correcto. De manía de empleo, perfecto. Una cosa es... Tengo que oír a... Una de las cosas que caracteriza más una institución es que sus egresados tengan orgullo de ser un egresado de su universidad, de su instituto. Por ejemplo, tú te encuentras gente que dice, yo soy del Loyola o ya existe la mística de yo soy egresado de Infotec. Sí, y estamos trabajando y precisamente hoy a las 12 tenemos una reunión nacional donde estamos trabajando justamente con eso. Y eso es lo que buscamos, mayor credibilidad, mayor confianza, pero también levantar el orgullo, también levantar... De que le dan el título a esos muchachos, ha pedido aumento de sueldo. ¿Van? Ha pedido aumento de sueldo. Cuando se le dé el título. De que le dan el título, dice, mira, yo me gradué en Infotec. No es que generalmente tuve las habilidades y la destreza, que era lo que yo quería conectar con su pregunta ahorita de los profesionales. Por ejemplo, esos técnicos ahora son muchachos que responden. No, claro. Bien, Rafael, ¿cómo tú quieres que vean el Infotec, el Dominicano Común? ¿Cómo lo ve? Una, yo lo veo como... O sea, estamos trabajando para una institución que sea referencia, que sea modélica, que sea una institución donde la gente confíe, la gente pueda ver, pueda comprobar el manejo, la transparencia. Pueda ver egresados de calidad, o sea, que nuestros participantes sientan el orgullo no solamente de salir del Infotec, sino de hacer carrera. Y de hecho, por eso, cuando hacen una, quieren volver a hacer dos. Y tenemos personas que estamos ahora mismo tratando de ver cómo limitamos, porque hay personas que han hecho ocho y diez cursos, mientras que otros podrían quedarse afuera. Si consiguen empleo, pero continúan, porque hay que acuérdense que nosotros tenemos, por ejemplo, cursos que aumentan habilidades y destreza. Tenemos, por ejemplo, usted es graduado en el área de contabilidad, pero entonces usted quiere conocer qué se está haciendo en emprendimiento. Bien, Rafael, queremos darte la gracia y felicitar. Pero una gran institución, lo que yo quiero ver y demostrar al país que se puede. No, grande, porque tiene tres mil millones de presupuestos. Tiene tres mil trescientos y tiene. Se ha manejado bien el presupuesto general. O sea, los resultados son buenos. Y lo que yo quiero es finalmente que ustedes vayan y comprueben todo lo que yo le he dicho. en los centros turísticos y en un canal no te contratan la tubería demasiado grande filtraciones siempre nosotros 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 somos una institución tripartita y tiene algo bueno con josé israel tiene dos áreas de finales financieras y administrativa ahí no hay por donde hacer un hoyo bien rafael gracias y sí y